Desde el año pasado, yo creo que nosotros estamos trabajando en función de eso. No nos debemos salir, creo que es el camino más duro, pero no nos debemos salir porque seguimos considerando tanto el cuerpo técnico como la junta directiva que es el camino más idóneo. Ya uno empieza a observar jóvenes que se están empezando a destacar de ese trabajo, que han ido creciendo, ya uno en los partidos lo ha ido notando. Por supuesto que eso nos permite a nosotros a lo mejor visorar un futuro de mayor desarrollo también en la parte deportiva de la institución y ir empezando a buscar esos objetivos. Por supuesto, poco a poco, porque creo que nosotros estamos claros en los objetivos que nos hemos fijado. Bueno, de verdad que es un placer para mí estar conversando con ustedes. Para nosotros, este año pensamos que el equipo, por el trabajo que ya tuvo el semestre pasado, debería mejorar en cuanto a la participación deportiva. Sé que por allí es difícil, por como se conformaron otras nóminas, el pelear campeonato, pero no está de más que uno siempre, torneo tras torneo, pues sueña con conseguir cosas importantes, con conseguir un título internacional. Dios quiera y con la maduración que tuvieron los jugadores el semestre pasado, por lo menos nosotros estamos apuntando a estar en el octogonal final para pelear un cupo internacional. Gracias a toda la gente que hizo posible que yo estuviera por estos lados. Hacía un tiempo que había la idea de yo venir, pero se concretó hace unos 15, 20 días y la verdad que el proyecto y la idea me sedujo porque tener jugadores jovencitos que tienen un talento inmenso y tienen la posibilidad de participar en el primer equipo es algo que para un entrenador le llama la atención, que tener una sede propia, una cancha donde podamos practicar, donde podemos hacer un seguimiento a los muchachos y todos los aspectos de profesionalismo que hay dentro del plantel de cuerpo técnico, hace que uno pueda tener una posibilidad de incorporarse a este gran proyecto y por supuesto con todas las ganas posibles. La verdad que estoy muy contento acá, primero por la relación que tengo con Alicaña, en el cual nos conocemos hace muchos años y hemos compartido algunos trabajos de fútbol, tenemos una filosofía futbolística muy similar que nos permite que el futbolista que vaya saliendo de las canteras pueda atacarse rápidamente al funcionamiento del primer equipo porque vamos a estar en común trabajo y eso nos va a permitir que los chamos tengan cercanía y poder fortalecer un equipo que lo que pedimos es tiempo, es tiempo para que se formen, para que se desarrollen y tengan la oportunidad de mostrarse ante su gente.